para resolver esta operación siempre empezamos primero con la multiplicación o sea haremos esto y esto porque acá se están multiplicando y al final vamos a sumar a ver por acá primero cómo se multiplican las fracciones allá para multiplicar fracciones se multiplican los de arriba y aparte los de abajo los de arriba 1 por 4 4 los de abajo 2 por 5 10 ahora baja el más acá también lo mismo vamos a multiplicar los de arriba primero 3 por raíz de 3 3 raíz de 3 no se pueden juntar porque uno de ellos tiene raíz y el otro no ahora abajo 5 por 2 10 para sumar fracciones acá como vemos que los del número de abajo lo tienen igual eso facilita todo porque serían fracciones homogéneas y eso significa que el 10 que se repite abajo acá se coloca una sola vez y los de arriba solamente se colocan 4 baja el más y baja el otro de arriba y listo este sería el resultado no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea